¡No, no, no! 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 Nos saca, nos saca, nos derrumba, nos atropella, nos manda la policía, nos hace cerrar, nos pega, nos detiene, no nos avisa, nos echa la fuerza pública, nos echan gases. Y lo que nosotros queremos es que nos reciba y dialogar con él amigablemente y que no vaya a haber un mal momento para Colombia. ¡No, no, 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 no! ¡Saco a mis hijos! ¡Lléveselo, lléveselo! ¿Quién sufre las consecuencias de esto? Los niños, los niños.